Llevó herido el caballo, pero ya sin su jinete Cuando lo vio Margarita, se preocupó por Vicente La montura balaseada Llevando el olor a muerte Pa' pronto salió corriendo a lo que daba su yegua Bien armada hasta los dientes, con calibre dos setenta A Vicente fue a buscar Sabía que andaba muy cerca Cuando llegó aquel potrero Le visó a los asesinos Y vio como torturaban Al cuerpo de su marido Al rifle puso mampara Y un dedo en el gatillo Con un saludo a mis amigos de la sierra Con el lente de aquel rifle Miró que ya estaba muerto Sentía que le hervia la sangre Que la quemaba por dentro Cuando empezó a retumbar El dos setenta a lo lejos Rodaron cuatro cabezas De los hermanos Gutiérrez Otras cinco tumbas nuevas Entre ellas la de Vicente Una mujer se haya viuda Allá por aguas calientes Cada año la ven llegar A la viuda Margarita Le va a llevar unas flores A aquel hombre de su vida Lo que tiene de valiente Lo ha tenido de bonita